Hola sabrosubitas, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de este canal de Pretty Pad. Quiero abrir esta renovación del canal con un video muy importante para mí, que espero que te llegue muchísimo a tu corazón. Y si estás pasando por lo mismo que yo, que sepas que hay más luz. Que hay luz y que tenemos que aprovechar esa luz, tenemos que aprender a vivir con esa luz. Exactamente hace un mes, yo estaba en un día común y corriente en mi vida. Mi papá estaba trabajando en la computadora, justamente estaba trabajando en Oriflame. Cuando de repente sonó el teléfono y era la novia de mi papá, y me dice que mi papá tuvo un accidente. Cuando yo llegué, al lugar del accidente, yo esperaba, no sé, yo nunca me imaginé de verdad, que mi papá, que mi papá ya no estuviera ahí. Cuando yo llegué, pregunté rápidamente, ¿dónde está mi papá? ¿dónde está mi papá? Parecía como una escena de televisión, de novela, las luces de la patrulla y todo acordonado, etc. Y cuando me bajé del coche, toda temblando, espantada, porque ustedes no lo saben, o a lo mejor sí, si me siguen, pero mi papá enviudó cuando yo tenía 18 años, y a partir de ahí me volví su cómplice, su amiga, su confidente, y él se convirtió en mi mamá, papá y mamá, en mi amigo, en mi confidente, en mi apoyo, pero más que nada también era como mi hijo, mi papá era como mi hijo, porque yo no había día que no viviera para él, que no lo cuidara, que no estuviera al pendiente de él. Entonces, mi papá y yo éramos como uña y mugre. Siempre nos decíamos, juntos forever. Mi papá era un joven, para mí tenía 62 años, y aparte era súper jovial, alegre, y casi toda mi personalidad es así como mi papá. Pero entonces mi papá era todo para mí, ¿no? Ustedes saben que tengo a mis dos criaturitas, y también tengo a mi esposo, pero mi papá era mi hombre preferido, ¿no? O sea, era de mis... era mi cuarto hombre, pero era el primero, ¿no? Entonces, para mí mi papá era todo. Entonces, bueno, es todo. Cuando yo llego al lugar del accidente, todos estaban preocupados por mí, porque tengo dos hermanos, una hermana que es cuatro años más chica que yo, y un hermano que es dos años más grande que yo, pero en realidad la más apegada a mi papá, la más... la que estaba así sobres de mi papá, era yo. Cuando yo llego al lugar del accidente, yo les pregunto a mi papá y mi papá, y me dicen, tu papá ya falleció, Pati. En ese momento, de verdad, les juro que yo quería así como novela, quería caerme, derrumbarme, llorar y gritar. No, como las novelas. Pero no fue así. Hubo algo en ese momento. Yo creo que toda la sabiduría, todo lo que alimentaba mi espíritu en los últimos años, me hizo estar tranquila. A la vez, pues, no lo podía creer, a la vez era como una pesadilla. No, no es cierto, no es cierto. Pero le decía a mi esposo, necesito que vayas y que me digas que está respirando. O sea, checa, asómate, bla, bla, bla. Y entonces, mi esposo no tenía palabras. O sea, solamente se le llenaban sus ojos de lágrimas, porque a él fue al único que dejaron pasar después del cordón. Y él vio a mi papá. Entonces, todavía mi papá estaba en el accidente. El accidente estuvo rolando por todo Facebook, porque fue un señor que venía... Mi papá iba en una calle súper tranquila, en una de las mejores colonias de aquí del Estado de México. Y a las 8 de la noche, un tipo a toda velocidad, a una velocidad impresionante. Y además, en sentido contrario, llega. Y justamente cuando mi papá va pasando lentamente, ¡fum! lo avienta. Entonces, el video estuvo circulando por las redes, por Facebook. Horrible, o sea, en segundos, mi papá murió. Gracias a Dios, no sufrió. Fue algo muy rápido. Pero, pues, mató a mi papá. Ese accidente mató a mi papá. Cuando yo llegué, yo sentía a mi papá ahí. Yo sentía que estaba ahí. Y yo sentía que me escuchaba. Entonces, yo lo único que quería en ese momento era saber que él estaba bien. Era desearle que él se fuera bien. Y yo le dije, papá, si todavía estás aquí, no te preocupes por mí. No te preocupes por mis hermanos. Vamos a estar bien. Pero tú debes de ir hacia la luz. Tú vete tranquilo. Y moriste como tú quisiste. Nunca quisiste morir viejo, acabado, ni enfermo. Quisiste, moriste como te hubiera gustado. En un momento rápido y sin dolor. Entonces, vete tranquilo. Aunque por dentro yo me estaba muriendo. Y se los digo sinceramente, muriendo. O sea, un dolor. Sí, como cuando mi mamá murió. Ahora estoy más madura. Ahora estoy más consciente de cómo suceden las cosas. Pero un dolor grandísimo. Porque mi papá, como les dije hace ratito, mi papá era todo para mí. Ahora ha pasado solo un mes. Y yo quiero que el día de hoy mi historia te funcione a ti por si estás pasando por lo mismo. ¿Qué es el duelo? ¿Cuánto tiempo tiene que durar el duelo? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedes superar el duelo? Te cuento cómo lo estoy haciendo yo para que tú entiendas que la vida sigue. Para que tú entiendas que justamente esto que sientes, este dolor, porque se siente dolor aquí. Sientes un vacío. Y de repente sientes ganas de ya no querer nada en la vida. Y también sientes que ya no tiene caso nada. ¿Te va a pasar que vas a estar analizando todo el tiempo por qué? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido de esta forma? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera salido de su casa? ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera cuidado más la enfermedad, si es tu caso? ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera usado cubrebocas? ¿Si no se hubiera reunido? ¿Si no hubiera muerto de COVID? ¿Sabes qué? Hubiera pasado lo mismo. No importa cómo hubiera sido. No importa porque la vida no existe. Las personas venimos a este mundo a cumplir una misión. Tú no lo sabes, pero así es. Lo creas o no lo creas, así es. Así funciona el universo. Venimos a este planeta Tierra a conseguir aprendizaje, a conseguir sabiduría. Cuando nosotros ya aprendimos lo que teníamos que aprender, es momento de partir. Y tampoco sé si crees en la reencarnación o no crees en la reencarnación, pero hay pruebas científicas y hay testimonios de que existe la reencarnación. Entonces, para que tú entiendas cómo funciona esta vida, yo te recomiendo que empieces por leer un libro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros. Te voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción, pero te va a servir muchísimo para entender por qué creo en la reencarnación y para entender cómo es que funciona este universo. Este libro es de Brian Ways y es un psiquiatra que era súper escéptico de la reencarnación y que además era súper científico, como todos los doctores. Pero al estar curando a través de la hipnosis, al estar curando a través de las terapias, encontró que había vida después de la muerte, que había más vidas después de esta vida. Y está impresionante porque después de ese libro vienen varios libros que te van a ayudar muchísimo para pasar este trance, para que tú entiendas y respetes la naturaleza de venir a este mundo. Lo primero que quiero que hagas es que entiendas esto. Todos venimos a este planeta para aprender algo y cuando ya lo aprendimos tenemos que partir. A veces lo que venimos a aprender dura poco y es por eso que hay vidas que duran poco, pero a veces duran más, a veces nos apoyamos, nos enganchamos tanto al plano terrenal que tampoco nos queremos ir y hay gente que dura muchísimos años. En fin, que nosotros no somos nadie para rezongar, para renegar de cómo funciona el universo y de por qué la gente se muere y de por qué partimos. Cuando tú entiendes esto, cuando entiendes que no es la voluntad de Dios, que Dios no está, ah, este se muere, este no se muere, este sí, este no, no. O sea, no es la voluntad de Dios. Es simplemente el camino que tenemos que hacer cada uno para conseguir esa sabiduría, para conseguir esa perfección espiritual. Esto que venimos a aprender aquí nos lo llevamos. Es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, cuando tú entiendes eso, te es más fácil soportar el dolor. Es más fácil entender. Y a lo mejor ahorita me puedes decir, no, no y no, yo, yo no creo en nada de eso y yo lo extraño o yo lo extraña o yo la extraño y yo me quiero morir y yo no soporto la vida sin esa persona. Pero yo te voy a decir una cosa, tú estás vivo. Tú estás vivo y estás aquí para igual cumplir una misión, para igual tener un aprendizaje. Entonces, tú decides cuánto tiempo vas a estar sufriendo, cuánto tiempo vas a estar muriendo en vida en vez de aprovechar lo que te queda de vida. Porque también no sabes si vas a morir joven, no sabes si te va a pasar lo mismo que a mi papá o vas a tener una enfermedad mortal o vas a tener una enfermedad que te vaya pagando poco a poco. Tú no sabes lo que te va a pasar. Entonces, antes de que pase cualquier cosa, es momento de que respetes lo que pasó, de que extrañes a tu ser amado con todas tus fuerzas, de que sí sufras lo que tengas que sufrir, llores cuando tengas que llorar, pero que sigas siendo feliz. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede y te lo digo yo, de verdad, que no sabes cómo extraño a mi papá, que no sabes cómo me hace falta volver a verlo, volver a sentirlo. Pero a veces me doy cuenta que es más grande nuestro ego de querer tener a esa persona aquí con nosotros que el mismo dolor de su partida. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos, fíjate así nada más, qué chistoso, pero es así de sencillo. Supongamos que se te antoja muchísimo un elote o una paleta de hielo o un chocolate o un postre así muchísimo, pero no tienes el dinero. Si tú te concentras en que a fuerza quieres ese postre, a fuerza, a fuerza, a fuerza, pero no tienes el dinero, sientes una impotencia tal que eres capaz hasta de deprimirte por la situación económica que estés viviendo y no puedes tener eso que se te está antojando en ese momento. La impotencia, la frustración de no tener eso en ese momento que tú quieres, te hace sentir sentimientos horribles, sentimientos de tristeza, dolor, angustia, frustración, ira, enojo y sobre todo depresión. Pero, ¿qué pasa si tú entiendes que en ese momento no tienes el dinero, pero que posiblemente después lo tengas o simplemente que no vas a tener ese postre, pero hay otras cosas que puedes comer? ¿Qué pasa si despejas tu mente y olvidas ese pensamiento de tu cabeza y empiezas a pensar en lo que sí tienes en tu refri para comer? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentimientos se generan en tu mente? Pues simplemente que empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a trabajar tu mente en cosas positivas, en vez de estar sufriendo, sobajando tu corazón y reprimiéndolo y haciéndole así a tu corazón hasta que tú misma o tú mismo termines con tu vida, con tu emoción, con las ganas y con la misión que viniste a emprender a este mundo. Es exactamente lo mismo con alguien que ya no está. Si tú te clavas en estar pensando, ¿pero por qué no está? Pero es que yo lo quiero, pero es que yo necesito abrazarlo, pero es que yo necesito volver a verlo, yo necesito volver a verla. Si tú te clavas en eso, lo único que vas a conseguir es un deseo de morirte, un deseo de frustración, un sentimiento de frustración, de tristeza, de ira, te vas a deprimir, vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué yo lo quiero? O sea, simplemente no lo puedes tener. O sea, no lo vas a tener porque ya no está, ya no está. Hagas lo que hagas, llores lo que llores y sientas todos los deseos más horribles en tu corazón, ya no va a regresar, ya estuvo aquí, ya te dejó algo aquí, ya te dejó amor y ya se quedó en ti, que es lo más bonito, se quedan en nosotros. Y ¿sabes una cosa? Yo te lo aseguro, te lo digo, lo he vivido. Pero justamente cuando se van, quedan un tiempo con nosotros. Ese tiempo es para reconfortarnos, ese tiempo es para ver que nosotros estemos bien, para ver que nosotros vamos a salir adelante sin ellos con su amor dentro de nosotros. Pero si tú no lo dejas ir, si tú no lo dejas ir y sigues sufriendo y sigues empeñado en sufrir, es más difícil que esa energía regrese con ellos, que esa energía tome otra vida, reencarne otra vida y vuelva a venir a este plano terrenal a aprender otra cosa. Tú lo vas a volver a ver. Vas a volver a ver a tu ser querido y no sé si en el mismo cuerpo, no sé si en otro cuerpo, no sé si lo vas a ver de donde está la luz, donde no tenemos cuerpo. Y tal vez no me entiendas mucho, pero siempre elegimos las mismas familias o el mismo círculo de personas para estar cerca de ellos. Entonces seguramente vas a estar, porque seguramente muchas de las personas que están ahorita a tu alrededor ya han estado contigo en otras vidas. Cuando tú entiendes todo eso, empiezas a cambiar el sufrimiento por entendimiento, el sufrimiento por conocimiento y empiezas a soportar un poco más la ausencia de ese ser querido. Date la oportunidad, de verdad, de aprender más de este tema, de aprender más con este libro o busca otro si tú quieres, pero entiende a respetar cómo funciona el universo. Y por otra parte, aprende a cambiar tus pensamientos. Yo sé, de verdad, y te lo digo yo, que estoy a un mes, que tú puedes ver mi Facebook, puedes ver mis redes sociales y todo era mi papá, mis hijos, mi papá, mis hijos. Y yo sé que es difícil para ti y que a lo mejor no tienes la misma sabiduría que yo he adquirido en estos años con la cabalá, con todo lo espiritual que yo sé, que yo he aprendido. A lo mejor no lo tienes, pero confía en mí. Si tú cambias tus pensamientos, si tú en vez de llorar de una manera triste y desolada por tu ser querido, simplemente lloras porque lo extrañas. Estoy llorando porque lo extraño. Estoy llorando por eso. Todo va a ser mucho más fácil. Un día mi papá me dijo que los muertos viven dentro de nosotros, que los muertos no se van, se quedan en nuestros corazones. Y es verdad, se quedan aquí y aquí porque todo se queda en los recuerdos. Pero además, seguramente la persona que ya no está ahorita contigo, ya no la habías visto tanto, ya no habías compartido momentos tanto con esa persona, quizá porque estaba enferma, quizá por el COVID, quizá por lo que tú quieras. Y ahorita que ya no está, la sientes más cerca que nunca. Porque, ¿sabes? Es verdad. Su energía está contigo. Su energía está cerca de ti. Y los recuerdos se quedan en ti. Su esencia se queda en ti. Y entonces, hasta vas a notar que empiezas a hablar como esa persona. Y más cuando son tus seres tan cercanos como un papá, como una mamá, como un hermano. Empiezas a ser como de manes que ellos hacían. Empiezas a decir cosas que ellos decían. Entonces, eso es porque su esencia se queda dentro de nosotros. Yo quiero de verdad que te des la oportunidad de ser feliz a pesar de tanto dolor y de tanta tristeza. Ubica que una cosa es el dolor que sentimos porque ya no están. Y otra cosa es que sintamos dolor por estar vivos. No podemos sentir ese dolor porque no sabes qué más falta por vivir. Hay cosas que siguen y que pueden ser peores. Podemos perder a otro familiar, a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros parientes. Y puede ser todavía más doloroso aún. No sabemos qué cosas nos depare la vida, el destino, o qué cosas tengamos que vivir para terminar de aprender lo que venimos a aprender aquí. Entonces, aún faltan cosas por vivir. Que esas cosas por vivir sean más felices que tristes. Que mientras tú sigues este plano terrenal, tu vida sea de felicidad. Que honres la memoria de esa persona que ya no está siendo feliz, disfrutando a los seres que todavía están contigo. Disfrutando la vida, disfrutando tu cuerpo, disfrutando las bendiciones que todavía tenemos. Unos dos días después de que murió mi papá, vi un video de César Lozano del luto. Y me gustó mucho que dijo algo. Yo sé que no tienes ganas de reír, decía. Pero, masajéate los cachetes, yo estoy así. Porque cada sonrisa son florecitas para esas personas que ya no están. Masajéate fuerte, yo estoy así. Porque esa persona te ama y te quiere ver feliz. Te quiere ver feliz y te quiere ver luchón. Y te quiere ver luchona. Y te quiere ver como un ejemplo verdadero para toda la humanidad. Que está sufriendo, que está pasando por momentos iguales. Y para tu familia, para tus hijos, para la gente que amas. Sea un ejemplo de amor y de felicidad para esa gente. Y yo con este dolor que siento de extrañar tanto a mi papá, te quiero desear de verdad que superes tu pérdida. Te quiero desear que recuerdes a ese ser querido, pero con felicidad. No con tristeza ni con amargura. Me preguntaban si tenían rencor a la persona que mató a mi papá. Y saben, ni yo ni mis hermanos sentimos rencor. Que Dios lo bendiga. No va a pagar en la cárcel. No va a pagar con dinero porque estaba asegurado. Iba en sentido contrario. Y cualquier otra persona diría, ¿Qué injusta es la vida? ¿Por qué desgraciado, infeliz, que se muera? Nosotros no. Nosotros entendemos. Tenemos la suficiente inteligencia espiritual para entender que así funcionan las cosas. Para entender que solo fue un vehículo para que mi papá muriera de la mejor forma. Para que muriera sin dolor. Para que muriera de una forma rápida. Y él tal vez no tenga esa sabiduría y va a tener que pagar con su conciencia. O va a tener que pagar ese karma de otra forma en esta vida o en otra. Pero lo va a pagar. Entonces, eso es muy aparte. A nosotros lo que nos importa es que mi papá se fue feliz porque no debía nada a nadie. Porque nos dio enseñanzas a miles, a miles de personas que conoció en el mundo. Tenía muchísimas amigas, amigos. Y nos dejó las mejores enseñanzas. Pero la mejor enseñanza es la que yo les doy a ustedes. Ser feliz. Ser contentos. Ser alegres. Y aunque estés muy triste, no dejarte vencer. No dejarte caer y no dejar de ser feliz. Recuerda, tu vida es una línea. No es una línea recta porque tiene subidas y bajadas. Pero va a terminar. Es una línea que va a terminar. Entonces, si tu vida es como esta pluma. Y tú estás aquí y se te muere alguien aquí. De verdad, decide cómo vas a vivir de aquí a acá. Si vas a vivir muerto, triste, angustiado, sin ganas de vivir. O si de aquí a acá vas a vivir tan feliz y vas a aprovechar tanto esta vida que te dio Dios. Que tienes ahorita por disfrutar. Honrando la memoria de esa persona que no está. O simplemente vas a vivir y aprovecharla al máximo. Porque no sabes bien si vas a durar aquí o vas a durar acá o vas a durar acá. Entonces, no sabemos. Simplemente disfrutemos la vida. Luchemos por ser felices. Llueve, truene o relampague. Y seamos un ejemplo para los demás. Vamos a echarle ganas. Aunque no estén esas personas que tanto amamos. Yo le mando un beso a mi papá. Mi papá me dijo que yo era un ángel. Y que cada que yo sintiera que no pudiera más. Que viera todos los comentarios que ustedes me hacen. Todas las cosas bonitas que me escriben. Y que me diera cuenta que yo soy un ángel que vine a este mundo a compartir felicidad. Y justamente cuando más triste me sentía. Me llamó una de ustedes para decirme cosas hermosas. Y entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos ahorita mientras estemos vivos. Y yo le mando un beso a mi papá. Un abrazo fuerte, fuerte, donde quiera que esté. Si me está escuchando. Si aún su energía sigue en este plano terrenal. Y si no, que donde esté sea el más feliz, el más pleno. Y que tenga una vida igual de hermosa que esta. Y muchísimo más. Que le llene de bendiciones Dios. Porque él fue el mejor padre, mi mejor amigo, mi mejor ejemplo y mi mejor mentor. Y seguramente esa persona que tú estás extrañando mucho, lo fue para ti. Así que deseale lo mejor. Déjalo ir con todo ese amor que le tienes. Y con toda esa felicidad que tú vas a empezar a tener a partir de hoy. Para que esa persona también sea feliz, donde quiera que esté. Bienvenidos a los nuevos videos de Pretty Pat. Los quiero mucho. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos ahora sí. En el próximo video. Y gracias, gracias, gracias por su amor. Porque su amor me hace sentirme mucho mejor. Los amo. Bye.